La etnomusicología es la disciplina antropológica que estudia las dimensiones culturales y sociales de las expresiones musicales, con el fin de comprender el contexto cultural, ritual y simbólico del grupo social que las genera. El trabajo del etnomusicólogo es esencialmente de campo, ya que debe desentrañar el fenómeno musical y sonoro que da cohesión e identidad a los integrantes de una comunidad en específico. Si bien es cierto que la etnomusicología emerge de una estructura de pensamiento occidentalizada, con el paso del tiempo y en torno a otras formas de pensamiento como lo pueden ser las epistemologías del sur, la etnomusicología adquiere un estatus de campo reivindicador para las prácticas y fenómenos musicales que siempre han estado marginadas al conocimiento hegemónico gestado desde el viejo continente, bajo las categorías subyacentes de músicas tradicionales, aborígenes, folclóricas o populares. En 1885, Guido Adler acuña el término musicología comparada a una rama de la musicología que estudia la música occidental no oculta. En este mismo año se inventa el fonógrafo, que fue una herramienta fundamental para generar un nuevo tipo de evidencia sonora. Este suceso sacó a la música de su contexto sociocultural y esta abstracción transformó la comprensión de la música como objeto de estudio. En 1914, los musicólogos Kurt Sachs y Erich von Hormostel desarrollaron el sistema de clasificación organológico en categorías tales como idiófonos, membranófonos, cuerdófonos y aerófonos. Para estas fechas ya era identificada una genuina preocupación por la música como aspecto universal del comportamiento humano, por los orígenes y evolución de ella. Entendían que esto involucraría el estudio de muchas sociedades humanas. En 1959, el musicólogo holandés Jap Kunz rebautiza a la musicología comparada con el nombre de etnomusicología, integrando el aspecto histórico, social y cultural de dicha manifestación. La construcción paradigmática con infraestructura académica es desarrollada en décadas posteriores tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina, y en México no es sino hasta 1985 por instancia del etnomusicólogo Felipe Ramírez Gil. Los primeros años del siglo XX en Latinoamérica corresponden a un proceso de búsqueda y de creación de identidad social y cultural que caractericen y diferencien a los distintos pueblos latinoamericanos. En el México postrevolucionario existió un interés por parte de los intelectuales para fundamentar los orígenes de lo mexicano. Y el caso de la música no fue la excepción. Se trató de la búsqueda de una identidad mexicana en el sonido musical. Los llamados compositores nacionalistas de la generación de 1915, como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Candelario Guizar, Silvestre Revueltas, entre otros, retomaron motivos de la música indígena y popular para la composición de sus obras, pretendiendo con ello apartarse de la creación musical que copiaba el modelo europeo impuesto desde el periodo colonial, y participando así en la construcción de una imagen cohesiva de lo mexicano. El surgimiento de la etnomusicología en México se puede identificar según Arturo Chamorro en dos momentos. El primer momento como la recopilación. Desde las primeras tres décadas del siglo XX, el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública exigía a los maestros de las misiones culturales informar de la existencia de instrumentos precortesianos o criollos y coleccionarlos, proporcionando datos sobre su origen y uso actual. Asimismo, se pedía la recolección de la música regional con datos acerca de su origen e instrumentos. Para ello se hizo un itinerario que los misioneros debían seguir para recopilar danzas, canciones y leyendas para escribir obras de teatro. José Ignacio Esperón, mejor conocido como Tata Nacho, fue nombrado en 1925 por el presidente comisionado para recoger la música vernácula de la república. En 1932 se creó un programa sistemático para el trabajo de los profesores de música. En ese entonces, Genaro Vázquez dictó una conferencia sobre el aspecto pedagógico del folclor, dirigida a los maestros que formarían las misiones culturales de esos años. El folclor mexicano, o sea el conjunto de tradiciones, creencias y costumbres nuestras, bajo cualquier aspecto que se le observe, responde en efecto a nuestra psicología. Obedece a nuestros instintos étnicos y la cultura de ustedes debe servir para canalizar y dar forma artística y provechosa a lo que sea innato en el alma del pueblo, pero no para borrarlo o sustituirlo con exotismos. Podemos identificar un segundo momento como la consolidación. Siguiendo los lineamientos trazados por Vicente Mendoza en cuanto a investigación musical, la corriente folclórica considera al folclor como una disciplina antropológica, mientras que la corriente arqueológica aporta estudios básicamente organológicos sobre el instrumental prehispánico y algunas consideraciones sobre la música en Mesoamérica. La antropológica se concentra en la música de los pueblos indígenas y mestizos, así como en algunos grupos minoritarios en estrecha relación a su contexto cultural. En 1964, un grupo de antropólogos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia editó un disco con las grabaciones de música registradas durante el trabajo de campo. A partir de entonces, la producción fonográfica cobró importancia y se integraron varios archivos y fonotecas. Vista la necesidad de especialistas mexicanos en esta ciencia que adquiere gran importancia en nuestro país, el etnomusicólogo Felipe Ramírez Gil, en la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM, estableció en el año de 1985 la licenciatura en etnomusicología, de la cual saldrán los primeros graduados nacionales. Sin embargo, al ser la etnomusicología un campo de conocimiento gestado desde los fundamentos epistémicos hegemónicos, es de vital importancia encontrar los puntos de intersección con las epistemologías del sur y sus postulados. Boaventura de Sousa Santos nos invita a reflexionar y considerar sobre el mundo actual. Por un lado, existe un modelo de desarrollo que está en crisis, el capitalismo, y por el otro, ha predominado la forma occidental de entender el mundo, de comprenderlo y dominarlo. Nuestras naciones y territorios continúan siendo propiedad del saber europeo y occidental. Surge la pregunta, ¿cómo realizar un diálogo multicultural cuando algunas culturas fueron reducidas al silencio? Por otro lado, es necesario descolonizar porque nuestras sociedades son coloniales todavía. Yo cuando trabajo con pueblos de matriz africana o indígenas, para ellos no hay dudas. La independencia de las colonias latinoamericanas, no ha traído el fin del colonialismo, porque hay racismo, porque hay xenofobia, gente que es muerta porque es desechable, de alguna manera, descartable. Entonces, el colonialismo sigue. Esto realmente no es un proceso de paz, es un proceso de guerra, disfrazado, de paz. Y eso nosotros tenemos que nos oponer. Las diferencias siempre ocultan hierarquías. No hay diferencias sin hierarquía. Hombre, mujer, naturaleza, sociedad. Las diferencias son buenas. Las hierarquías no. ¿Cómo entonces intentar promover diferencias sin hierarquía? Hay que reconocer la diferencia. De los pueblos excluidos, discriminados, indígenas, campesinos, de matriz africana, las ciencias sociales durante mucho tiempo, y sobre todo las ciencias sociales críticas, no miraron eso. Yo pienso que es nuestra época, es la época donde está aflorando cada vez más esta necesidad. La epistemología del sur significa el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre distintos tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales, que han sufrido de manera sistemática las injusticias, desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. Nosotros estamos intentando, con los procesos educativos críticos, libres, independientes, devolver la esperanza a la gente, y esa es la tarea que tendremos que tener en estos momentos.